Segunda de Corintios capítulo 13 Esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, pues buscas una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, Pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe, probabos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Saludos y doxología final. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, y viví en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo, todos los santos os saludan. Amén.